Buenas tardes a todos y ante todo pues como siempre John agradeciéndote por esa oportunidad que nos das para poder disertar nuestras experiencias en el campo de la neurocirugía hoy día les traigo un tema que me parece de mucho interés para todos los neurocirujanos un gran reto para nosotros los especialistas en cirugía de base de cráneo o en este tipo de procedimientos endoscópicos como es el caso de los cráneos paringiomas vamos a hablar un poco de lo que corresponde al cráneo paringioma y antes siempre en todas las charlas me gusta poner este pequeño arte diagrama de la anatomía que nosotros vemos en una disección anatómica por eso yo he puesto yo el arte y la microanatomía como el artista puede describir tantos elementos anatómicos en una zona tan pequeña obviamente junto con la experticia de los médicos neurocirujanos que han hecho disecciones microanatómicas y permiten plasmar sus ideas dentro de las disecciones anatómicas en estos en estos en estos en estos en estos dibujos en estos diagramas anatómicos que nosotros vemos aquí es una cosa muy importante que tomar en cuenta dentro del campo de los cráneo paringiomas yo creo que la era de la cirugía endoscópica como sabemos comenzó con los tumores de hipófisis y esto fue incrementando cada vez más las ventajas que tenemos de que con un endoscopio de calibre muy fin de diámetro muy fino permitir atrevernos a hacer una mayor exposición de la región ya no celar sino de la región para celar extendernos a otra área y es así de que uno de las patologías que actualmente con más frecuencia se está utilizando la cirugía endoscópica endonasal extendida corresponde a los cráneo paringiomas incluso ya comenzando a no a suplantar pero si podemos decir ya equilibrar y un poco inclinando la balanza en que muchos de los cráneo paringiomas pueden ser operados por vía endoscópica endonasal en este podemos ver un artículo anterior justamente que habla de los abordajes del abordaje endoscópico versus el abordaje microscópico o transcranial en la cual podemos ver nosotros en este cuadro el grado de recurrencia es mayor en los pacientes que han sido abordados por vía transcranial en cambio que la recurrencia es menor en los casos de los pacientes que han sido operados por vía endoscópica asimismo tenemos también otro artículo de bastante interés que corresponde la parte de la cirugía endoscópica la parte de la cirugía endoscópica por vía endoscópica es la ruta más ideal o de mayor preferencia actualmente en relación a la transcranial con respecto a la recepción de este tipo de tumores tal cual incluso hablando ya de una mayor recepción y también obviamente sin descartar sin descartar el hecho de que de que por esta vía también tenemos nosotros una de las complicaciones que es el incremento del líquido de cefalorraquídeo es decir, de pístula del líquido de cefalorraquídeo el cual obviamente también es un análisis que hay que tomar muy en cuenta en relación a las nuevas técnicas de cierre que nos permite sustentar lo suficiente como para indicar que la vía endoscópica aún a pesar de ello sigue siendo la vía de elección aquí podemos ver nosotros en este diagrama justamente entre la vía endoscópica y la vía transcranial como vemos que en el 2011 se equipara prácticamente el uso del mismo pero posteriormente ya vemos desde el 2014 un uso más significativo de la técnica endoscópica endonasal en relación a la técnica transcranial y estos seis puntos son muy importantes cuando nosotros hablamos de los casos de los pacientes con cránefrenziomas son factores que vamos a ir determinando poco a poco porque en el momento en que vamos a hacer este tipo de procedimiento quirúrgico las evaluaciones preoperatorias es muy importante así como también obviamente otros factores así tenemos por ejemplo la relación con el quiasma óptico la localización del tumor a nivel intraventricular o la extensión la extrema extensión medial o paramedial en la base de cráneo complicaciones quirúrgicas como pístula del líquido cefalorraquídeo pacientes con factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para considerar a los pacientes con mejores factores para poder ser intervenidos quirúrgicamente y aquello en cual está contraindicado en cambio realizar el procedimiento endoscópico y esto que es muy importante que tiene que ver también con la curva de aprendizaje del negro cirujano con respecto al abordaje endoscópico endonasal con este tipo de patologías ahí tenemos por ejemplo en este diagrama por vía transcranial podemos observar un trabajo excelente para que nos permite dar una mejor óptica de lo que significa cómo se comporta el tumor en relación al desplazamiento o a la compresión o al efecto de masa sobre el quiasma óptico si tenemos por ejemplo una patología en el cual una tumoración en la cual no hay una distorsión del quiasma óptico tenemos otro caso en el que hay una compresión del quiasma óptico y en el otro que hay un verdadero estrechamiento o no estrechamiento sino desplazamiento del quiasma óptico y aquí vemos en vía transcranial justamente la relación de la misma y obviamente esto toma muy en cuenta como un parámetro de análisis con respecto a por qué vía nosotros vamos a hacerlo si lo hacemos por vía transcranial entre el tumor en la mayoría de los casos entre el tumor y la visión del neurocirujano tenemos las estructuras vasculares y nerviosas la diferencia es que hacerlo por vía endoscópica sin descartar tampoco que hay cierto tipo de craniofaringioma que habría que utilizar posiblemente la vía transcranial pero en este caso el quiasma óptico el desplazamiento del quiasma óptico es muy importante para la toma de decisión y la identificación del corredor que vamos a seguir para poder operar a estos pacientes aquí tenemos otro ejemplo de la misma forma tumor no hay distorsión del quiasma óptico una compresión del quiasma óptico hacia abajo comprimido hacia adelante en relación a la a la a la a la hipótesis comprimido asimismo hacia adelante y hacia arriba desplazándose más hacia arriba o desplazándose hacia atrás obviamente depende mucho también de qué tipo de craniofaringioma tenemos pero esto es muy importante tratar de detectar previa a la cirugía porque la estrategia quirúrgica que nos va a dar justamente la identificación del quiasma óptico de la manera más prematura durante el procedimiento quirúrgico realizado y también pues esto implica tenemos que nosotros tener tenemos que nosotros tener ciertos ciertos evaluaciones neurofisiológicas durante el procedimiento quirúrgico personalmente considero que el monitoreo de potenciales evocados visuales durante el procedimiento quirúrgico en la que existe un compromiso visual sea este en patologías como el caso de los tumores hipótesis y también en los craniofaringioma es muy importante porque el estrechamiento la disección que uno hace de los tumores cercana a las estructuras de los nervios ópticos puede lesionar perforantes esquemáticas arteriales esquemáticas que puede dar un déficit visual incluso en el transoperatorio podríamos nosotros detectar o mejor dicho el neurofisiólogo detectar justamente este tipo de problemas y aquí durante el procedimiento es muy importante la ayuda durante el procedimiento quirúrgico endoscópico el monitoreo de los potenciales evocados visuales otro ejemplo así mismo el monitoreo también de los pares craneales aunque en el caso específico de los craneofaringiomas sobre todo no tenemos que preocupar más del oculomotor en su cemento subaranoideo en la entrada al techo del seno cavernoso porque generalmente suelen estar desplazados los oculomotores en esta área y también en otro tipo de patologías que no es el tema también se requiere sobre todo cuando hay una invasión del seno cavernoso como son los benigomas como son los adenomas con invasión al seno cavernoso pero si hay que tomar muy en cuenta que el monitoreo visual en este tipo de cirugías de los potenciales evocados visuales y de pares craneales es muy importante considerarlo como manejo de protocolo intraoperatorio esto es importante tenemos aquí que tomar en cuenta esta clasificación que Teodoro Schwartz la realizó junto con nuestro grupo en la cual ellos toman en relación al tipo 1 que es un cráneo farinzioma intracelar con extensión supracelar mínima sin desplazamiento del tercer ventrículo tenemos el otro que es el tipo 2 que es supracelar con desplazamiento del tercer ventrículo y invasión del tercer ventrículo también y el último que tenemos que es el que es netamente intraventricular entonces este tipo de clasificación que se dio sobre todo es por el tema de la preservación o el sacrificio del estallo hospitalario que ya vamos a hablar en los próximos islas tal cual sobre todo en los casos que hay una invasión intraventricular con extensión intraventricular el abordaje es supraciasmal no solamente infraciasmal que es el que tradicionalmente lo hacemos nosotros con extensión es decir por encima de la glándula pituitaria y por debajo del nervio del chasma óptico que es el abordaje que habitualmente nosotros hacemos para los panoparingiomas pero no hay que sustentar que esta técnica también podría extenderse hacia la parte supraciasmática traslaminar para poder tener un mejor acceso hacia la invasión dentro del tercer ventrículo aquí tenemos aquí tenemos también justamente con respecto a la extensión intraventricular que no es una contraindicación de 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 este abordaje miren ustedes que por vía transcranial con diferentes abordajes transventricular transcranial lateral etcétera podemos ver las publicaciones aquí en la cual la resección macrocópica o o sea total del tumor está desde el 50% al 100% dependiendo del número de pacientes pero hay que observar en el caso de acá que por vía endoscópica la mayoría son del 100% aunque el número más significativo es este último en el cual justamente se ve que de 10 9 pacientes hubo una resección completa voy a mencionar que en este trabajo siempre toma hay que tomar muy en cuenta las pístulas de líquido es por decirlo así el punto débil de este abordaje pero ya vamos a hablar sobre el tema con respecto a disminuir la incidencia de estas pístulas por medio de este aquí hay la gran extensión medial hacia la zona interpeduncular o la región retrocelar y tenemos también extensión lateral contraindicaciones hasta cierto punto relativa en este caso de los craniferengiomas que van subtemporales definitivamente el abordaje de elección es transcanial no bien endocópica a diferencia de este de acá en ciertas ocasiones el abordaje puede ser también por vía transnasal endocópico transnasal con extensión no solamente hacia la tubérculo celular sino también a través del del dorso celular en algunas ocasiones con transposición del del de la glándula pituitaria aquí tenemos nosotros que con respecto a las fístulas justamente una de las de las técnicas en caso yo personalmente en los casos que yo tenemos acá es subiendo cópica en la cual sabemos que va a haber un compromiso una incidencia alta que probablemente durante el procedimiento quirúrgico voy a voy a tener salida de líquido cefalorraquidio utilizo la 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 florexidina sódica intratecal con resultados bastante interesantes y aquí vemos nosotros justamente dos artículos en el que teodoro schwarz justamente comenta o se concluye que la baja dosis de florexidina intratecal después de la premedicación de esteroides y antihistamínicos no causa o causa mínimos efectos realmente cefalea en ciertas ocasiones que no puede darse una relación directa con la florexidina porque también por el procedimiento quirúrgico se puede dar y si se habla también de reportes de ciertos casos de parestesias leves parestesias a nivel de las extremidades inferiores pero realmente en mi experiencia hasta ahora en ninguno de los casos que tenemos con fluorescencia intratecal hemos tenido este tipo de manifestaciones clínicas de igual forma también es importante en este artículo determinar que puede existir un falso negativo un falso negativo de hasta un 4.5% es decir que igual si justifica la utilización de la florexidina intratecal siendo este muy sensible en estos casos la técnica realmente lo que corresponde a la administración de la florexidina intratecal ya después de la preparación tranquilúrgica por parte del anestesiólogo antes de ubicar al paciente hacemos una punción administramos previa previa prueba intravenosa intravenosa de que no hay alergia administramos 0.25 cc para administrarla hacemos la punción lumbar retiramos 10 cc de líquidos de falorraquidio en la jerarquilla previamente preparada con la florexidina la diluimos y inmediatamente la administramos en el en el en el en el torrente intraraquidio y de tal forma que se lo mantiene ahí generalmente lo que yo estoy haciendo ahora previa a la premedicación anteriormente mencionada lo que estoy haciendo que ya en el momento en que comienzo la cirugía lo pongo al paciente en tren de lengua con la finalidad de mejorar un poco la irrigación de la florexidina o el líquido de falorraquidio hacia el espacio a nivel de la región de la región craneal entonces de esa manera luego lo posiciono nuevamente después de uno o dos minutos lo posiciono en la posición este quirúrgica previamente ya establecida y permitimos de esa manera durante el procedimiento quirúrgico revelar el momento en que ya estamos haciendo la apertura a obesidad de manera accidental o bien y lo más importante posterior cuando ya estamos en la fase de cierre determinar si hay o no hay salida de líquido y ahí en ese caso en ciertas ocasiones cuando no tengo la seguridad de que puedan haber pístulas le hago solicito un poco de valsalva con la finalidad de ver si sale o no sale por ahí algo de líquido con líquido fluorescente aquí tenemos justamente lo que hemos comentado y yo creo que cuando se manejó ya las correcciones la la corrección de los defectos los defectos de la base de cráneo con varias técnicas que hay creo que el la inclinación de una mejoría fue en el momento en que nosotros comenzamos a utilizar dentro del cierre el plan nasocetal creo que el plan nasocetal ha sido la la lo que ha permitido justamente disminuir la incidencia de pístulas aquí podemos ver en este cuadro justamente que el de mayor pístula es en posa posterior sobre todo a nivel de clibus meningiomas en algunas otras ocasiones y cráneo faringioma lo tenemos en un 18% en este trabajo y de igual forma nosotros podemos ver aquí en la base anterior es de 21% pero en la posa posterior tal y cual como coincide acá corresponde la mayor cantidad de pístulas que puede haber si nosotros tomamos en cuenta la posición del tumor estaría en esta posición justamente en un 9.9% que correspondería a la zona de mayor extensión del cráneo faringioma a nivel supracelar y aquí tenemos justamente con lo del PLAP que hemos comentado miren ustedes que con el uso ya vascularizado del PLAP nosotros tenemos que la incidencia de pístula es notorio la disminución de la misma con el PLAP en el 15% en este caso y miren ustedes en el 30% sin el PLAP ahora vamos al otro factor que es el factor de decidir qué pacientes realmente tenemos que intervenir por vía endoscópica o si está con técnica de esa vía endoscópica más allá de los elementos anatómicos del quirúrgico que podamos identificar como es el caso del idioma proficado en el caso del idioma proficado no se sugiere la vía endoscópica por eso es muy importante identificar pero aquí hay otros factores como es el estatus neurológico el grado 4 que me parece moderada y severa agulia letargo es decir un compromiso neurológico avanzado en el estatus visual la ceguera bilateral en el estatus pituitario diabetes insípida con pan y hipotiparismo y en el grado 4 obesidad extrema hiperfagia cambios de conducta si nosotros tomamos en cuenta estos factores hay que considerar sobre todo en este grado en el grado 4 en la mayoría de los casos no debe de ser intervenido públicamente estos pacientes por vía endoscópica endonasal por las altas complicaciones que podemos tener y la experiencia de curva de aprendizaje en el negro cirujano también es muy muy importante no hablamos de la curva de aprendizaje de cirugías endoscópicas endonasales como tal per se no tenemos que ver en lo que corresponde a los graniferenciomas y aquí hay un trabajo y este trabajo dice que después de los 20 casos de haber operado por vía endoscópica recién comienza a haber un decrecimiento significativo de las complicaciones neurológicas mayores y se incrementa mayormente la recesión la recesión total de los tumores entonces este artículo me pareció super interesante tomando en cuenta para todos nosotros lo que hacemos en dos copias de base de cráneo ver justamente como de acuerdo al artículo como después de tener un número mayor a 20 vamos a ver nosotros hay un decrecimiento de de lo de las complicaciones y de un mayor éxito o mayor tasa de éxito de 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 recepción tumoral completa y ahora ya avanzándonos un poco más a la técnica esta esto es muy importante y este concepto tiene que haber para todo médico para todo cirujano de base de cráneo que hace endoscopía una adecuada exposición quirúrgica quita el hueso hasta que creas que es demasiado luego retira un poquito más y ahí tenemos justamente en el abordaje endoscópico endonasal extendido tanto virtual o tramplano tenemos un corredor de trabajo que ir y bien mire la ubicación del quiama punto importante prefijado o fijado prefijado sugerencia no recepción tumoral corriendo tamaño del corredor entre la parte superior de la glándula pituitaria y la parte inferior del quiama también muy importante la extensión superior del tumor no debe considerarse una contraindicación absoluta para cirugía endoscópica endonasal es decir si lo vemos en sentido sagital la extensión intraventricular no es una contraindicación absoluta por eso en los primeros line di justamente el artículo de la extensión supraquiamática para poder realizar un abordaje cuando estas extensiones intraventriculares son demasiado avanzadas y aquí hay un trabajo nuevamente de Teólogo Schwarz un trabajo muy interesante sobre el tamaño del corredor que corresponde a esta zona a la zona justamente entre la glándula pituitaria y la región infratiasmática y aquí tenemos que fue de 10.5 milímetros con un rango de 5.2 a 19.1 milímetros es decir esta es una área en la que nosotros vamos a trabajar ya vamos a ver imágenes anatómicas para poder tener una idea entonces si se concluye de que los cráneos más generalmente considerados de abordaje primera línea debe ser el abordaje endoscópico endonasal el corredor que existe entre la glándula pituitaria y la zona o del quiama y el quiama no es no es necesariamente una contraindicación la única excepción es en el caso de quiamas prefijados y ese corredor ese corredor de trabajo que hablamos justamente si tenemos un tumor con extensión celar y supracelar infradiazformática el abordaje endoscópico endonasal transcelar es suficiente si tenemos un tumor supracelar grande el abordaje endoscópico endonasal transubérculo transplano pero si tenemos un tumor supracelar grande con extensión retrocelar entonces ahí viene el abordaje endoscópico endonasal extendido transclival y o como sin transposición pituitaria entre comillas la pongo porque no necesariamente requerimos de este tipo de 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 transposición pituitaria consejos vemos imágenes aquí vamos a pasarlo primero vamos a la parte de la osteotomía siempre va a ser una osteotomía trapezoidal en la cual vamos a extendernos nosotros vamos a atender la parte justamente de la región celular el tercio superior de la glándula de la de la de la silla turca nos vamos hacia arriba hacia la parte del plano espenuidal o por encima del plano espenuidal hasta dónde hay que drilar esa es la otra pregunta hay que drilar el piso de la silla turca y esto tiene un tiene una una capital importancia el tubérculo celar el parte del plano espenuidal prominencias carotidias eso hay que drilarlo o por lo menos exponerlo parcialmente los recesos ópticos carotidios mediales el llamado punto keyhole es muy importante y la prominencia óptica entonces todo esto nosotros tenemos que hacer aquí podemos ver nosotros justamente como vamos liberando la parte de la dura de la glándula pituitaria extendiendo un poco lateralmente hacia el punto del receso óptico carotidio medial es esta zona de acá acá tenemos la parte del prominencia de la carotidia acá podemos ver también acá vamos viendo nosotros cómo hemos drillado la zona del piso de la silla turca esto es muy importante porque cuando hagamos una exposición de esta zona en ciertas ocasiones tenemos que desplazar la glándula hacia abajo para dar un poquito más de campo y poder llegar a ese espacio entre la glándula y la región del llama óptico entonces si nosotros no liberamos el piso de la silla turca no podemos tener ese ligero desplazamiento que nos facilite un poco más la apertura y también lateralmente que tenemos que ir nosotros hacia la parte aquí estamos drillando ya la parte del tubérculo celular voy a adelantar un poco esta es la primera fase aquí estamos estamos drillando sobre la parte del canal óptico por acá parte del plano esta es la parte del canal óptico la prominencia óptica vamos a seguir ahí podemos ver un mejor plano y adrilado la parte de la 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 la parte del tubérculo celular el seno intracabernoso siempre en esta zona cuando se hace una una liberación del hueso cercano a la al al receso óptico carotillo medial suele haber sangrado sobre todo por el seno intercarbenoso este es el retiro aquí de la de la placa ósea en la zona del plano en fenoidad y el tubérculo y la zona del tubérculo celular vamos a adelantar un poco podemos liberarlo hayamos liberado ya ya tenemos una mayor extensión nos extendemos un poco más lateral tenemos tensión ahí podemos ver miren esta es la zona justamente de la de la de la prominencia carotilla miren como la extensión que hemos hecho acá hacia el canal óptico es muy importante la disección aquí para tener porque la extensión de la de la apertura dura miren tiene que dar una visualización de este campo vamos a adelantar un poco seguimos dirigiendo la parte del canal óptico por esta zona de la prominencia carotilla seguimos dirigiendo esta es la zona que tenemos que ir separando poco a poco justamente entre el canal óptico y la prominencia carotilla para irnos hacia la zona que corresponde al receso óptico carotillo distal lateral perdón ahí estamos sobre la prominencia carotilla seguimos bueno vamos a seguir seguimos ahora hablando de la incisión dural la forma esta es una de las formas en que se puede realizar el corte de la dura una línea horizontal del tercio superior de la dura celar identificación del anillo carotillo distal que ya lo vamos a ver luego origen de la arterio oftálmica son los elementos que vamos a encontrar en esta zona de acá línea horizontal en el limbo dural es el ligamento interparciforme eso también es muy importante identificación inicial de los nervios ópticos línea vertical en el tercio medio entre ambas líneas en la que vamos a tener que obviamente coagular el seno intercabernoso superior y vamos a identificar el diafragma celar el mismo que también debe ser cortado aquí podemos ver la imagen en la que vemos nosotros justamente el inmobus rural la incisión otros en cambio corresponde a este corte y al y el corte vertical lo hacen en lo dividen en dos a lo largo del canal del canal óptico esa es otra opción también aquí tenemos una imagen ya después de haber hecho la la apertura o la durotomía vemos elementos anatómicos identificados tempranamente el quiama óptico el nerviótico de un lado el nerviótico del otro lado las arterias perforantes así el quiama óptico parte de lo que corresponde la porción clasificada del tumor esta porción menos clasificada o más friable del tumor el corte aquí siempre en el momento del corte tenemos que coagular el seno intercarbenoso tenemos que coagular esta parte de la dura que nos queda flotando para que nos dé mayor espacio siempre tomando muy en cuenta esta zona de acá que corresponde al anillo distal de la carótida paraclinoidea que es esta zona de acá es la porción supraclinoidea de la arteria carótida interna esta es la porción paraclinoidea que corresponde a la prominencia carótida en esta zona de aquí y del mismo elemento la glándula pituitaria así como también el corte del diafragma celar recuerde que en estos casos de tipo de tumores el desplazamiento de la glándula del tallo pituitario en la mayoría de los que en ciertos casos pueden ser lateralizados o bien posterior lateral arteria carótida interna y arteria costálmica los elementos de identificar superior nervio y tiasma óptico inferior diafragma celar medial tallo pituitario podemos preservar el tallo pituitario y este es un artículo también súper interesante también del profesor que corresponde hasta donde nosotros realmente es decir lo ideal siempre lo óptimo es preservar el tallo pituitario pero en algunas ocasiones por más que nosotros intentemos no lo podemos preservar y este artículo justamente habla de la posición de acuerdo a la clasificación antes mencionada en el caso del tallo pituitario y lo preservado el el perdón el 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 de preservación miren ustedes en este caso el corresponde a la restricción completa en el tipo 1 en el tipo en el perdón en el tipo 2 y en el tipo 3 y podemos ver claramente nosotros que la mayor resección tumoral es en los casos de los pacientes que no ha sido inevitable y se ha sacrificado el tallo pituitario y hay que tomar muy en cuenta que en estos casos estos pacientes no han en la mayoría de los casos no requirieron ni radioterapia por el hecho de haber una resección total completa del tumor pero hay que tomar muy en cuenta que la 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 el compromiso endocrinológico siempre va a haber una alteración si normalmente en los pacientes con cráneo paringioma el compromiso endocrinológico suele ser acabado un 50% después de la cirugía tomes en cuenta que también podemos tener nosotros una mayor incidencia si hay compromiso compromiso o sacrificio del tallo pituitario en este caso pero técnica de insección endoneurocrúdica esto es una cuestión muy básica utilizarse distintos métodos instrumentos para el vaciamiento de la lesión dependiendo de la preferencia del cirujano el sitio de afectación y la consistencia del tumor mejor visualización de margen del hipotálamo esto es muy importante disección más controlada de la cápsula del tumor en relación a la pared del tercer ventrículo y exposición del área retrocelar estos son puntos muy importantes que nos facilita la bien endoscópica visualización de la zona del hipotálamo es decir de la parte intraventricular la disección más controlada de la cápsula y exposición del área retrocelar ahí tenemos nosotros en caso de los tumores blandos cándulas de disrupción es maleable con eso suficiente tumores consistentes como en el caso de calcificaciones aspirador ultrasonico o irlo troceando de a poco a poco con la finalidad de poderlo retirar descompresión interna siempre como un principio básico de toda microcirugía hasta que se pueda movilizar libremente la cápsula y tracción con aspiración y no con pinzas o con pinzas pero siempre manteniendo cierta cautela con respecto en el momento de la de la tracción del mismo dentro de lo mismo tenemos la disección intracasular pinzas romas de preferencia no utilizar pinzas cortantes o cándulas en algunas ocasiones protección de estructuras vaculares estudio los cotonoides dentro personalmente se me hace muy complicado en utilizar los cotonoides yo en muy rara vez los utilizo salvo ya casos que realmente se requiera una protección extrema de estructuras vaculares o nerviosas coagulación de la cápsula tumoral libre con vipolar endoscópico irrigación continua rápidamente para el posterior receso y prominencia la anatomía prácticamente que podemos ver nosotros aquí que ya hemos conversado la región celular la región del tubérculo celular el limbo del tubérculo celular la región por la prominencia óptica y la zona en la y la zona del límite entre el tubérculo celular y el pano estenoidal receso parotillo lateral el medial igual aquí tenemos también una una fase dura en la que se ven los elementos que ya hemos visto en la en los videos anteriores la madre la parte de la prominencia parotidia la prominencia óptica este el elemento interfarsiforme también que tiene que relación con la dura madre del canal óptico tenemos la la región celular el clibus aquí las estructuras nerviosas han sido mencionadas aquí podemos ver un elemento más anatómico endoscópico más interesante con las percolantes como tenemos las ramas incundibulares asistario pipitario tenemos también la hipoeste y la arteria hipoficial superior como se den cuenta de esto hay pipitario las climáticas esto de aquí es muy importante también con respecto a la identificación anatómica durante el procedimiento cirúrgico previa a la apertura durar tratar de con el sistema de neuronavegación tener identificaciones de elementos anatómicos básicos más allá de lo que estamos visualizando aquí como corresponde por ejemplo la zona de la región celular lo que corresponde a la región del tubérculo celular en lo que corresponde a la parte de los nervios ópticos a la prominencia al recesos óptico carotidio lateral el recesos óptico carotidio medial lo que corresponde a la zona del seno cavernoso la prominencia carotidia en el seno cavernoso aquí tenemos otra foto quirúrgica justamente con los elementos ya durales que nosotros podemos observar ya lo comentamos aquí tenemos la exposición ya intradural vemos la parte del quiasma óptico vemos el tumor en esta zona de aquí corresponde con el carinjoma la exposición la dura madre del canal óptico parte de la exposición del nervio óptico de un lado y del otro lado la prominencia carotidia en esta zona de aquí podemos ver nosotros aquí la tomografía el antes de la cirugía la posición de calcificación del tumor la post quirúrgica el antes el después un poco de neumocéfalo que se suele presentar en estos casos la identificación con neuronavegación de la recepción completa del tumor y también mencionar rápidamente la arteria ostálmica es una una visión endoscópica muy importante siempre visualizarlo recordar que en un porcentaje en la mayoría de los casos el origen de la arteria ostálmica es en la pared superior pero de ahí en frecuencia le sigue en la pared medial y esto de aquí hay que tomar en cuenta sobre todo por el riesgo de infuria de la arteria en el momento en que se hace la disección del keyhole del receso óptico carotidio lateral y también obviamente del receso óptico carotidio medial en esta zona de aquí donde está el anillo distal de la carótida podemos nosotros infuriar por eso el conocimiento el elemento anatómico la identificación es muy importante en el momento de la apertura en la apertura en la apertura dural identificar con la arteria ostálmica aquí tenemos justamente el nacimiento en el caso super o medial en este trabajo que se hizo la mayoría es obviamente en la pared superior pero en la super o medial podemos tener también ciertos casos aquí podemos ver una visión justamente la arteria carótida es supraclinodera la arteria ostálmica entrando al canal óptico y ustedes pueden ver aquí el nervio acá usted puede ver el tumor acá con mejor visualización podemos ver llama óptico nervio óptico entrando y podemos nosotros observar aquí justamente la arteria ostálmica entrando hacia el canal óptico la arteria hipofisaria superior ventajas identificación temprana la ventaja de este abordaje indicación temprana del tallo pituitario mejor visualización del margen del hipotálamo visión endoscópica disección más controlada de la cálcula tumoral en relación a las paredes del tercer ventrículo lo que comentamos antes la visualización de la diaprama celar arteria hipofisaria superior y sus ramas arteria ostálmica complejo nervio óptico y quia contraindicaciones tumor con extensión lateral que hemos comentado y compromiso de la arteria carótida que haya un compromiso de envoltura por parte de un tumor clasificado que rodee el complejo vascular de la arteria carótida o bien de la arteria comunicante anterior o también que haya un compromiso arterial tumor con extensión amplia en el sentido ántero superior al quiama óptico y aquí se agrega lo que corresponde a la parte anatómica del quiama prefigado y tenemos un ejemplo vamos a hacer una secuencia en este caso igual la fase la fase penoidal en la cual ya vemos todos los elementos anatómicos antes mencionados vemos el del lado del piso vemos aquí igual la diferencia esta parte de aquí es la parte de la pared del seno cabernoso esta es la parte de la región celar la parte del clibus aquí podemos observar algunos otros elementos como el ligamento este el ligamento interfalsiforme podemos ver en el caso de aquí el limbo dural entre el tubérculo celar y la región celar aquí podemos observar el nervio óptico la tendencia carotidia de igual forma aquí podemos observar con mayor claridad el anillo distal puede haber ligado la 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 permanencia carotidia en la región para para clinoidea el anillo distal esta es la zona del quijol este es el anillo este es el receso óptico carotidio distal este es el receso óptico carotidio medial que podemos observar con mayor claridad las decisiones anatómicas realizadas podemos aquí observar con claridad justamente la zona del anillo en esta zona de aquí rápidamente vamos a presentar un video el acción vamos a hacerlo un poco más rápido este ya lo presentamos en los primeros primeros videos del grado del piso de la ciga turca como les he comentado vamos a pasarlo la 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 visión justamente anatómica después de la apertura aquí podemos ver con mayor claridad justamente todo el elemento anatómico con mayor aumento la parte del tumor el momento en que hacemos la micro disección de la postión friable del tumor que está dentro del componente intraventricular tumor clasificado la glándula pituitaria miren que hemos señalado aquí la sección del diafragma es importante realizar la sección del diafragma así como es importante generar el piso celular bueno seguimos viendo es el tiasma óptico los nervios ópticos la proveniencia carotidia la arteria carotidia interna la glándula vemos la porción del tumor clasificado porción friable la la un retiro de parte del vamos a ver si pasa muy rápido por el último tiempo aquí vemos la confiable la porción clasificada ustedes pueden ver la fluorescencia la coloración de la del diafragma la clasificada identificación del tallo pituitario es muy importante y sección de la porción la porción de clasificada el tallo pituitario se encuentra aquí en este caso específico no logramos conservarlo esa es parte del diafragma en el cual se lo corta va a ser un poco rápido aquí está el tallo pituitario tratamos de conservarlo en lo máximo posible pero en algunas ocasiones no se puede realizar la conservación del mismo por eso acoteé el artículo de sual respecto a este caso vamos a ver un poco más rápido seguimos siempre con disección la cápsula en muchas ocasiones es muy difícil se encuentra muy adherida al hipotálamo en algunas ocasiones yo prefiero conservar la cápsula no si veo que está demasiado adherida a la pared del hipotálamo prefiero no esforzarme por resecarla totalmente el daño hipotalámico que podemos hacer en estos casos es bastante severo entonces para tratar de disminuir la morbilidad la morbil mortalidad en algunas ocasiones cuando no se facilita la disección es aconsejable o yo personalmente no la no la la mantengo ahí vamos a hacer un poco más rápido un video todavía no he editado completamente por eso lo presento así rápidamente la idea de que ustedes pueden observar miren el campo de trabajo que tenemos aquí la glándula pituitaria acá tenemos el tumor el llama óptico por un lado el nervio óptico la carótida por este lado de acá el tercer ventrículo en la parte más más profunda de la visión el retiro del tumor de esa posición del tumor es una parte del tumor no hemos sacado todo el tumor todavía hemos hecho recién una parte de la visión seguimos disecrando ya podemos con el endoscopio de treinta y cinco grados de treinta y cinco grados ya podemos entrar podemos ir visualizando con mayor facilidad ya comenzamos a tratar de disecar la porción calcificada de manera progresiva seguimos aquí tenemos un elemento anatómico de este caso y ustedes pueden observar con mucha claridad miren como tenemos acá la glándula pituitaria parte del tumor calcificado pero estamos retirando vemos aquí otra parte de la visión del tumor ya en la región retrocelar observen ustedes aquí la carótida este supratinoidea y también asma óptico el nervio óptico y esto que ustedes observan aquí es la membrana de glib esta membrana que ustedes ven aquí y lo que ustedes visualizan en esta zona de acá corresponde a la parte del 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 nervio óculomotor este de aquí corresponde al nervio óculomotor y pueden ustedes ver en este caso en esta zona de acá seguimos podemos observar y hasta esta etapa todavía podíamos conservar el diopitutario miren como en esta parte se adelgaza una fina capa del diopitutario seguimos con la membrana de lindigan una mayor exposición de lo que corresponde al tercer par craneal y aquí otra visualización más clara ya después de retirar otra perdón retirar otra parte del tumor podemos ver el tercer par craneal y la relación con la membrana de lindigan que se presa para llegar luego al cuchero del seno perenoso podemos ver la arteria calota posterior que corresponde a este de aquí la clásica relación acá podemos ver de igual manera siguiendo con la microdigestión pero ya retrocelar con con endoscopio más angulado podemos ver aquí ya parte del tumor que estamos disecándolo de parte de la pared de la pared del centrículo y miren ustedes aquí la arteria vacilar tenemos el segmento P1 de un lado y del otro lado segmento P2 perdón tenemos el segmento P2 tenemos aquí nosotros al 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 este al al óculos motor podemos ver aquí nosotros la arteria comunicante posterior podemos observar nosotros aquí en este caso una variante anatómica de duplicación de la arteria cerebelosa superior que son un poco más hipoplásicas en relación al otro el tronco cerebral la zona del tronco cerebral aquí con mayor visualización ya tenemos la cerebrosa superior del otro lado que es única en este caso gramos percolantes perventulares en esta zona de acá aquí podemos ver mejor esta la la parte del tronco cerebral y residuo tumor el residuo capsular que se nos está quedando aquí vamos a hacerlo un poco más rápido también así mismo la disección vamos a observar cómo vamos disecando poco a poco cómo vamos separando la estructura vamos viendo los elementos la angulación de los de los endoscopios es muy importante en estos casos podemos ver lamentablemente en este caso fue imposible conservar el el ahí pueden observar cómo estamos tratando de conservar el tallo pero es imposible conservarlo entonces no teníamos otra opción que en este caso sacrificar el mismo para poder ya hacer una recepción completa seguimos disecando aquí estamos retirándolo este es siguiente lo mismo pero en video más avanzado seguimos disecando viendo los elementos anatómicos de bosa posterior vasculares mencionados en las fotos seguimos disecando en algunas ocasiones siempre tratar de hacer bimanual conservo aquí un poco la cápsula definitivamente no me arriesgo a hacer una exerencia de la cápsula está muy adherida rápido siguiendo y ahí ya lo vamos retirando esa es la última porción mayor limpieza vamos a seguir y una foto en la que se ve justamente la área interventricular solamente el mongro vemos la zona de la carótida contralateral del otro lado el cierre en este caso primero este perdón primero realicé un cierre con facialata tipo libro abierto que se le colocó la parte más pequeña para que luego quede como en alas de mariposa un seco se le colocó aquí también luego grasa y luego el plato más secado rápidamente vamos a ver si encontramos aquí esto ya una visualización general después de la recepción colocación de la facialata en su facial inicial colocada una técnica que suele utilizarse no siempre la utilizo en grandes exposiciones la la realizan la colocación del don't flap apretando presionando un poco sin que sea exagerado no queremos un efecto de compresión sobre lo que ama la grasa muy buena tiene mayor rapidez de acelerar la adherencia sobre el tejido y como siempre el plasma societal en un amplio plasma societal goma biológica al final una mejor garantía que pegue seguimos el antes el después la porción quística la porción clasificada el antes el después la porción quística clasificada este último caso rápidamente así mismo lo vamos a mencionar la misma técnica que ya hemos explicado aquí me expuso un poquito exagerado la duda madre en la parte del plano en el penal corte este jugo que es muy importante es muy importante tiene un una punta roma que te protege y al mismo tiempo tiene un bisel que te permite abrir también puede servirte como micro disector es muy importante este para esto esta parte o esta parte más allá de las tijeras implementar quirúrgico es importante tener el adecuado de buena manera disección famoso espacio que nos permite justamente trabajar en sección y el retiro del mismo el antes y el después de la resonancia antes de la estructura tumoral después de la resonancia recepción completa neuronavegador permitiendo identificar los elementos anatómicos de manera adecuada y confirmando más allá de la parte visual o documental la 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 recepción del tumoral esa es la parte sólida retirándolo retirándolo empiezan 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 la paciente el 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 antes el después en conclusión la ruta endonasal ofrece la ventaja de acceder al tumor a través de un abordaje en línea media, minimizando la necesidad de manipulación del cerebro o del nervio valioso en la preservación de los perforantes claves, lo más importante de las cuales es la arteria hipotusial superior al tener una visualización directa de estas estructuras, las vamos a ir respetando en base a lo posible el incundíbulo es el punto de referencia anatómico clave que ayuda a guiar la exposición tumoral recordar siempre que el tallo pituitario no lo podemos observar el abordaje endoscópico endonasal permite la estipación casi total y sub total del tumor en más del 90% de los casos como está publicado la preservación o mejora de la función visual e hipotusialia son aceptables en relación al abordaje instantáneo, la tasa de fuga de líquidos y colorealquídeos es más alta como habíamos comentado en esta abordaje en comparación con la transplanía sin embargo, el desarrollo de técnicas de reconstrucción vascularizada lo ha reducido aún más gracias Música 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 Música